El pasado 30 de octubre se cerraron las inscripciones para participar del primer festival del pueblo, donde la música vallenata se toma Barranca Bermeja. Este importante evento es posible gracias al esfuerzo de un grupo de empresarios que quieren continuar fortaleciendo la cultura y folclor ribereño. Esto ha sido posible gracias a la unión de varios amigos empresarios que hemos ausponido esfuerzos para continuar con la tradición barranqueña del folclor vallenato. Bueno, primero que todo resaltar que es totalmente gratuito la asistencia. Desde el jueves 7 a las 4 de la tarde iniciamos con la categoría infantil y empezamos a desarrollar todo el festival vallenato hasta el domingo 10. Y vamos a tener importantes, muy buenas agrupaciones musicales de talla, no solamente local sino también nacional, que va a ser un factor sorpresa para que todos se gocen en el festival y especialmente apoyemos a esos talentos, que únicamente no son barranqueños sino que vienen de todas partes del país, incluso fuera del país. El inicio del festival será el 7 de noviembre, en donde la categoría infantil será la que dé apertura a este evento a realizarse en las canchas municipales. Bueno, primero que todo porque es tradición, durante más de 30 años se viene realizando lo que en un momento fue el segundo mejor festival vallenato a nivel nacional y que no queremos dejar morir esa tradición y queremos seguir teniendo a Barranca Bermeja en el mapa de los grandes eventos nacionales. Esta es la primera versión del festival del pueblo organizando el concurso de acordeones, canción inédita y piquería vallenata. Y va a estar súper bueno, súper bien organizado y vamos a tener una oferta especial para todos los visitantes y acompañantes. La respuesta a este evento cultural ha sido positiva tanto de forma local como nacional, pues serán más de 80 los participantes en las diferentes categorías. Ha sido una respuesta muy maravillosa por parte de los participantes. De verdad no esperábamos que 80 personas se inscribieran a este festival. Tenemos diferentes categorías y tenemos una muy alta participación. Lo más sorprendente es que Barranca Bermeja no se queda atrás, pero la respuesta a nivel nacional ha sido de una acogida maravillosa y contamos con muchísimos participantes de fuera de la ciudad. Este es un punto positivo para la reactivación económica porque vamos a tener ingresos de moneda de otros lugares, activación en la hotelería, activación en la gastronomía y activación por supuesto en un evento de ciudad. Entre los aspectos a destacar de este primer festival del pueblo está la organización del concurso de acordeones en las categorías canción inédita y piquería vallenata. Lo que queremos lograr con este festival es garantizar una transparencia en el concurso, lo cual vamos a manejar muy minuciosamente con resultados inmediatos en pantalla y garantizar esa presencia, ese apoyo de todas las personas. Algo que hemos notado en muchos festivales, no solamente el vallenato, es que la mayoría de los asistentes van puntualmente por ciertos artistas o por ciertos eventos. Acá queremos que la gente se empape del folclor vallenato, que apoye no solamente la oferta local, sino también la oferta nacional, que se enteren de que es posible realizar un festival con la ayuda de todos los empresarios y todos los amigos que hemos puesto de la mano y que este es un ejemplo para muchos más eventos que se pueden realizar como movimiento de ciudad. Este lunes 4 de noviembre se realizará una actividad previa para que todos los barranqueños se enteren de la variada programación de los cuatro días de festival. Bueno, iniciamos la invitación a estos cuatro días de festival desde este lunes festivo, que vamos a tener un zancocho totalmente gratis para todas las personas que lleguen a visitar el lugar, canchas municipales. El lunes desde las 3 de la tarde vamos a estar allá organizando toda la logística y todo el montaje. No se pueden perder de ese zancocho y una tarde espectacular entre amigos. Recuerda, del 7 al 10 de noviembre el primer festival del pueblo pondrá a bailar y gozar al son del acordeón a todos los barranqueños. No te lo pierdas. No te lo pierdas.